Hola a todo el mundo, mi nombre es John Brann, soy economista de la ciudad de Bogotá, Colombia. He tenido la experiencia de estar aquí en Australia, en Sydney, exactamente por siete meses. Ha sido una experiencia fantástica, realmente he disfrutado cada momento acá, estudiando, conociendo. Actualmente estoy estudiando inglés, preparación para Cambridge, y próximamente, al finalizar mis estudios de inglés, estaré estudiando un curso vocacional en Project Management. Decidí hacer la renovación de mi visa, bueno, por varias razones. La primera, claramente mejorar mi inglés, eso es un proceso en el que andamos día a día. Australia es un país multicultural donde realmente tienes la oportunidad de conocer gente de muchas partes del mundo. Eso abre realmente tu mente. Es muy positivo también, acá está la posibilidad de, o hay la posibilidad de trabajar y estudiar, lo que te permite mantenerte bien en Australia. De hecho, tener algo de ahorro. Y, por qué no, tener la oportunidad de viajar también al interior de Australia y en los países cercanos a él. La experiencia con Beta en la renovación de la visa fue realmente muy buena. Las dirigencias fueron realmente rápidas, una muy buena atención. La calidez del personal que trabaja fue espectacular. Entonces, es sencillo, rápido. Y nada, te sientes como en familia. Entonces, fue muy bueno, la verdad. Gracias. 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 Gracias.